Hola a todos, mi nombre es Javier y mi mamá, Yolanda, en esta ocasión pues queremos aprovechar la oportunidad para saludarlos y agradecerles, ¿verdad? Todos aquellos personas que han visto nuestro canal y que pues esperemos que estén disfrutando, ¿verdad? De ver nuestros videos y de nuestra música. Pues sí, así como dice Javier, nos da mucho gusto que estamos pues compartiendo con ustedes nuestra música, nuestras canciones, pero si alguno de ustedes en lo particular desea que les grabemos alguna canción, quizás más adelante se las podamos poner. Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes. Bien, aquí les dejamos un nuevo video que se llama Hermoso Cariño, espero que les guste mucho, así que aquí lo tienen. Hermoso Cariño, hermoso cariño, que Dios te ha abrandado para ser destinado No hay nada más para mí, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. No hay nada más para mí, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. No hay nada más para mí, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. No hay nada más para mí, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha formado de dicha y amor. No hay nada más para mí, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha formado. No hay nada más para mí. No hay nada más para mí.